Esto es lo que realmente necesito yo en mi vida, justo ahorita en San Luis. Este país, ay Dios, me sorprende cada día más. Pinche México, te amo, cabrón. Qué hermoso es nuestro México. Que se vea qué hermoso es este país de México. Puedes tener muchos malditos, muchos malditos sobre este país. Pero una vez que estás aquí, te verás la magia, por ti mismo, habibí. Espero que un día mi familia pueda visitar aquí también. Es mi sueño, habibí, creyme. Es mi sueño que, inshallah, I hope one day my family could visit this place, Mexico, different places in Mexico, and I was able to show them the beauty, the beauty and show them the biggest reason. I kept on choosing Mexico and I will keep on choosing Mexico and again and again and again, inshallah. Bibi, ¿cómo estás? ¿Qué me dices, habibí? ¿Cómo está tu pueblo? Es mi primera vez aquí en tu pueblo. ¿Me vas a dejar a disfrutar? Espero que sí. Dice que sí. Miren nomás, habibí. Qué hermoso, qué bonito, qué bello, qué chulo. Estoy hablando de mí. Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Ay, gracias. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Ah, sí? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Lidia, a sus órdenes. Muchas gracias, mucho gusto Lidia. A sus órdenes. Usted también es muy bonita. Gracias. Gracias. Ay, Lidia. Lidia Galán, ¿cómo va a estar, hermano? Ay, qué bonita. Hola, hola. Hola. Me dijo la señora, usted está guapo y me regaló esto. Sí. Habibí, mire, apenas estoy dejando mis primeras impresiones, me dijo la habibí, es usted muy hermoso y quiero regalar un esto. Se escucha bonito. Eso es lo que gana uno para ser hermoso, habibí. Habibí, es el Jim que está aquí. Jim, hamburguesas, parías, mentojitos de tacos. O sea que Jim es el nombre de una taquería, habibí. Este área de Zacatlán tiene mi corazón. A mí me encantan estos murales y ustedes ven que todo esto es hecho de cristal. Diferentes monumentos, diferentes artes representando la historia en muchos momentos importantes de este mundo. que he visto un puerquito así de cerca. No manches. Este es el café de Puebla, ¿no? Así es. Usted dice que el café de Puebla es mejor que Veracruz. Esa pregunta. Sí, es la... El chiste es que como cada día pasa, cuando uno va al viaje todavía es complicado pagar las cosas siendo un hombre, pero cuando regresa aún es más complicado. Porque a veces uno lleva regalitos, las cosas. Y esta mochila, usted puede imaginar. ¡Ay! Bien empagado, pero aún así siento como mis camisas, apretando cada día más. Otra razón por traer mi cara de mapache es que anoche dormí muy justo, muy cómodo. Ya te la puedes imaginar, Habibi. Pero el café de Puebla me hizo un gran paro y me dio energía para el resto del día. Bueno, mi hermano. Vamos, hermano. Vamos a sacar más. Vamos a buscar a una mujer que se llama manzana. ¡Ay, mi amor! Esta manzana me la voy a comer. Una pregunta. ¿Dónde crees que soy yo? ¿El amigo? Pues no sé. ¿Del norte del país? Sí. No, yo soy de Venezuela. Él es de Pakistán. ¿Este es? No, esta. Mantitlán. Los jabibis que vieron que nos salimos, los cuatro jabibis al viajar a explorar los pueblos mágicos de México, lindo y querido. La verdad, Habibi, cuando te viajas, experiencias muchas cosas nuevas, diferentes, te adaptas de cosas nuevas, porque así se trata el viaje, ¿no? Entre todo, viajar en los texis, en los transportes públicos de estos pueblos mágicos, era una gran aventura, aparte de todo lo que hemos hecho. Un reloj monumental. Un reloj monumental. Hola, hermano, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. 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 Bueno, mis jabibis. Ya llegamos justo a nuestro destino en Zacatlán de las Manzanas. Estamos aquí en unas cabañas que vamos a entrar por ahí. ¿Qué es el camino? Esto es lo que realmente necesito yo en mi vida justo ahorita, mis jabibis. Así que sin tardar, comenzamos. Entrando en las cabañas del valle. El rothamundos. Ya Allah, habibi. Vamos a entrar. A ver qué hay. Habibi mochilero. ¿Qué más puedo pedir de la vida? Que su amor, su confianza. Una buena compañía de los hermanos. Y ahí vamos. Te damos la mano. Te va a partir la rueda. Hola. ¿Y esto es un rancho? ¿Es un rancho? ¿Esto es un rancho? Ahí nomás. ¡Vente, viste, viste! ¡Vente, viste! ¡Vente, viste! ¡Whaow! ¡Wow, habibi! ¡Estamos en Suitserlanda! No manches. ¡Wow! ¡Ay, Dio mío! ¡Dio mío! ¿Qué es eso? A este momento lo que ustedes escuchen Lo que ustedes ven Javibi Son mis expresiones, primeras impresiones De este lugar Sinceramente este país nunca me deja de sorprender Cada día más Este país Ay Dios Me sorprende cada día más Pinche México te amo cabrón Ustedes pueden ver los animalitos También hay por acá Este Javibi seguramente me va a sacar de onda en la noche Si lo veo así paradito Wow Porque de repente Porque de repente Javibi Tengo las vibras De como las películas De noventas de Hollywood Pero de terror Como Wrong Turn Como Insidios Como algunos que la familia va A un lugar O los amiguitos You are not going to bite me right Hola cochito Que hermosura de bebe Que me dio bienvenido aquí Tú que bonito estás Mira Que bonito Vamos a ver Que hay Porque mi Javibi Buenito también ya está Mi hermano Que gloria me traje este cabrón No manches No hay nadie No No Como que no hay nadie hermano No hay nadie No hay nadie ¿Burros Javibis? ¿Animales? No hay nadie ¿Ellos son los que atiendan? ¿Qué pedo? Está bien Bueno Me da la llave De mi habitación Vamos a dormir con ellos Vamos a dormir con ellos Vamos a dormir con ellos Vamos a ver Baby Cabañas ¿No hay nadie? Hola Me parece que no Me dejo a mis hermanos Que vamos a esperar un rato Como por el momento No hay nadie Somos los únicos dueños De estas hermosuras Javibi Mientras vamos a esperar ¿Qué onda? Conectamos ¿Sí? Conectamos con la naturaleza Javibis Fíjense Javibi Cambio de mi actitud ¿Por qué? Porque me hace falta esto Uno viviendo en su edad O otras cosas Aún así Pero cuando se conecta Con la naturaleza Con estas cosas Dios mío Javibi Créeme Yo me puedo pasar mi vida Viviendo En lugar así No pido mucho Solo pido Amor verdadero De una Javibi Si viene Está bien Si no Pues a la chingada Aparte Una comida rica Deliciosa Que tenemos por acá Algunas cosas bonitas Es cerca de la naturaleza Y ahí me lo paso Wow Mi país Pakistán También esté lleno De muchos lugares naturales Se ven muy bonitas Así Él me sorprende Cada día más Cuando viajo Entre México En todos esos lugares La única palabra Que sale de mi boca Es Subhanallah Mashallah Allahu Akbar Pues al parecería Llegaron las personas Que nos van a abrir Vamos a ver Cómo es para adentro Les voy a dar un tour De nuestra cabaña Bueno El lugarito Javibi Está en su habitación Que se anda en Fugata Javibi Por acá 5 ¿Qué número es? 6 Me dieron la habitación Número 6 Voy a entrar por acá Javibi Omar ¿Cómo estás? Estoy bien Estoy bien Sí Estoy bien Vamos a entrar Javibi Ay 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 Bismillah Esto sí es la onda Mis hermanos Son dos camas grandes Dos camas por acá hermano Huele pura madera Javibi Huele a una madera especial Aquí estoy yo Y aquí miren ustedes Javibi Chimenea Hasta aquí Wow Bueno La chimenea por acá Uy Manzanas todo lado Porque estamos en Sacadalanda Las manzanas Ay Javibi La verdad huele bien rico Todo madera Y aquí Hay dos Al parecer dos habitaciones Vamos a ver Que se trata Aquí está el baño Uy Se ve bien Así se ve más o menos Nuestra habitación Escritorio Javibi Para trabajar aquí Muy bien Más o menos Sí Un Lugares O sea que un tour O sea un gadget Que donde podemos viajar Aquí Que hacer las actividades De las cosas También hay wifi Que chido Bueno Y así se ve Saliendo afuera Todo Y el Javibi Poniendo listo Macabro Para que Chambiar Yallah Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Páez en México As-salamu alaikum Habibis ¿Cómo están ustedes? Bueno aquí estamos en Sacatalanda Las manzanas Con lo más hermoso Del estado de Puebla Aquí Es donde Nació la manzana Habibis Aquí hay postre Hay que Muchas cosas Platillos tradicionales Se preparan con manzana Y estamos Uno de los Vamos a decir Cabañas más antiguas Porque de verdad ¿A poco no? Se ve como un poco Antiguo No voy a decirlo viejo ¿No? ¿Cómo se le puede decir? Qué palabra A mí sí me gustó O sea Es estilo rústico Pero la verdad Está muy chido Entonces hay La vista que tienes A la ciudad Es un pechín Exactamente Familia Estamos aquí En lo que es Cabañas del Valle Justamente Para que ustedes Cuando vengan Aquí a Zacatlán Pues puedan quedarse Es unas cabañas Que de verdad Están bien bonitas A veces A ver si al rato Aprendemos fogata Ahí se puede Y miren la vista Que se ve Hacia el centro Esto es lo que vas A encontrar mucho En la sierra norte De Puebla Hermanito Y vas a ver La neblina Como baja La verdad Que es un lugar Muy bonito Como sube Como baja Eso Como dice Que aquí Nació la manzana Seguramente Abajo de este Arbol Estaba sentado El pinche Newton Hermano Antes de ser La física Si No, no, no Y aquí Hay muchos lugares Super padres Que tenemos que conocer Entonces no se pierda Familia Esta saga De lo que es Zacatlán de las manzanas Con Javibi Omar Nosotros tres Pendiente Que se vienen Muchas cosas Vamos Vamos A Bibi Darle Aquí hay Para Bogata Pero les voy a mostrar Un poco Javibi Por este lado Esta área Miren que bonito Estos banquitos Pequeños Para sentarse Para desayunar O comer algo Tiene un toque Típico Típico De allá De allá Digo Típico De naturaleza Por este lado Nos encontramos Mis abibis Que hay Asadaur Javibi Me imagino Esto es para romper La madre Si llega un tlacuache Por acá Bueno Porque como aquí Estamos solo Solito Pues hay que cuidarnos Solo solito También Que bonito Esto por acá Grass cutting machines And then here We have The bathrooms Aquí tenemos Unos Caballeros Wow A mi me encanta Típico Rústico Javibi Como Y para las mujeres También En otras palabras Le dieron un toque Rústico Cabaña Privada Si quieres Ser carne De la naturaleza Y quieres olvidar De los Paidos De la vida Javibi Por un rato No hay otro lugar Mejor que esta Aquí tú puedes vivir Aquí tú puedes rezar Aquí tú puedes Hacer tus cosas Tus actividades También Y también Otra cosa Más que nada Que supuestamente También Buena seguridad ¿No? Hay los CCTV Cameras Por acá Y unos Pinos Javibis Ah me recuerdo Mucho que allá En Pakistán Cuando vivamos Con nuestra familia Mi papi chula Mi mami chula Juntamos mucho Estos Pinos Wow Esta silla Mira Javibis Para sentar Esto Así Ahí Ahí Eso Hola Javibi ¿Cómo estás? Por este lado Es como un Backyard Wow Y un Lizard De repente ¿Por qué me puse tan Hablando en inglés? No entiendo Javibi Creo que viviendo En Greenlandia Me estoy olvidando De mi español Javibi No Jamás Qué horror Español es la idioma Más hermosa Que sale de mi boca Javibi Aparte de puras cosas De amor Así que Jamás quiero olvidar Este hermoso idioma Siempre quiero hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y a llorar Y llorar Aquí Nos vamos Hermoso pasto Green fresh grass here Diciendo en inglés también las cosas para que todo el mundo entienda Que armos es nuestro México That they look How beautiful Is this country of Mexico You may have A lot of misjudgments A lot of misconceptions About this country But once you'll hear You'll see the magic By yourself Habibi Ojalá un día Mi familia puede visitar aquí también Es mi sueño Habibi Créeme Es mi sueño Que Inshallah I hope One day My family Could visit this place Mexico Different places in Mexico And I will able to Show them The beauty The beauty And show them The biggest reason Why I kept On choosing Mexico And I will keep on choosing Mexico And again and again Again Inshallah I just love this country Habibis Este Habibis nos muestra Que siempre defender Y defender Y aguantar No está bien A veces Hay que enseñarles De romperles En el idioma Que ellos entienden Y después de descansar un rato En nuestra cabaña Salimos para el centro de Zacatlán Para explorar un poquitito Este hermoso pueblo mágico Conocer un poquito más La historia De este lugar Ya llegamos al centro Histórico Bonito Hermoso De Zacatlán De las manzanas Mira el lugar Donde estamos dirigiendo Por el momento Esto no es una iglesia Esto es un convento Es un convento Se llama Convento Para de Zizcano Y aquí está La catedral Al lado Zacatlán De las manzanas Uno de 170 Pueblos mágicos De México Es sinceramente Uno de los más bonitos Ubicada En el estado De Puebla Famoso por su hermosísima cultura Y más que nada Por su mole Y manzanas Hola hermano Pero parece como una guía De todo Una guía de acá hermano Dios sabe todo Mi hermano Manzanas a sus alcanes Gracias Sobre el reloj floral Mi habibi Al rato en el video Voy a presentar Una persona muy importante El director de turismo De Zacatlán Que nos acompañó Y nos va a platicar Sobre este lugar La historia Y todo Así que no se pierda En el video Mi habibi Ya lo saben Ya está poniéndose listo Habibi Para la feria de manzanas Que ya casi viene Vamos a ver Que si nos toca Pues Ahí estaremos Feria de manzana Es un evento Muy especial Que hacen cada año Y eligen una reina especial De las manzanas En Zacatlán También nos tocó Esta hermosa ceremonia Igual con un concierto Típico aquí El video Ya está en el canal Y más información Les voy a dar Dando en este video Vamos hermano Ahí dice Free coffee Let's get it bro Habibis Esta es la parte Más icónica En el centro De Zacatlán De las manzanas Aquí pasamos Unos momentos Bien chidos Y quiero presentar A ustedes Cómo me recibieron Por ahí Y qué exactamente Lo decimos No lo pierden Habibi ¿Cómo estás? ¿Qué me dices Habibi? ¿Cómo está tu pueblo? Es mi primera vez Aquí en tu pueblo ¿Me vas a dejar A disfrutar? Espero que sí Por favor Dice que sí Ya estamos aquí Al fin Mis Habibis Zacatlán De las manzanas Usted puede dar cuenta Habibi Que justo atrás De mí Hay una manzanota Esto es de Apple Habibi Y pues ahorita Vamos a explorar Un poco El pueblito mágico Así que vengan Atrás de mí Conmigo Yala Yala No te pierdas Yala Yala Miren nomás Habibi Qué hermoso Qué bonito Qué bello Qué chulo Estoy hablando de mí Hola amigo Me permite regalarle Una degustación Un vinito de maracuyán Pero bueno Es un vino artesanal Hecho bate de pura fruta natural ¿No tiene alcohol? Muy poquito Son melodores de aquí Beba a tomar ella Por mí es que no Yo cuesto una sidra ¿Ah sí? Tenemos sidra de vino tinto ¿Gusta probarla? Es que no toma alcohol ¿Nada de alcohol? ¿Qué jugo de arándano Le destapó un refresquito De manzana Para que lo pruebe? O algo que no trae Nada de alcohol Por favor Gracias Mirá Mabibi Apenas llegamos Al pueblito Y cómo nos reciben Son puras cosas deliciosas Pero qué tal ¿Te tomaste? Está sabroso La verdad Ay, ay, ay Sabroso Muchas gracias Este es el refresco Tradicional Refresquito de manzana Muchas gracias ¿Quieres a probar? Es el que probó ¿Qué tal le pareció? La fresca de manzana Bué rico De la sidra sin alcohol ¿Cómo se llama usted? Ahorita que regresamos ¿No? Porque como vamos a conocer Ahorita que regresamos ¿Jabib? ¿Le regalas Como uno está hermano? Ay, qué bonito Ay, que le haces Muy amable Sí Yo soy de Venezuela De Paquitán Voy a llegar de Irlanda El amigo Todos somos En fuerza Sí, somos YouTube Si quieren Hacemos una promoción Gratuitos Simplemente Si hay algo Queremos probar Agar Guau Apenas llegando acá Me están regalando Mira Jabib Esta bebida Que ustedes ven En mis manos Es una bebida Típica Hecho de puras Manzanas de Zacatlán Está muy famosa Aquí En mayores de restaurantes Ustedes que consumen Aquí en Puebla Te lo dan esta También en México Hola, hola 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 Sal Mandan saludos ¿Quién manda saludos? La Jabib No, es la verdad La gente es un bien amable Por acá Sí Mire Me dijo la señora Usted es tan guapo Y me regaló esto Sí Jabib, mire Apenas estoy dejando Mi primera impresión Me dijo la Jabib Esto es muy hermoso Y quiero regalar un Esto Se escucha Bonito Eso es lo que gana Uno para ser hermoso Bibi Gracias Por eso dije El que es bello Es bello Y el que no Que se opere Sí Exactamente Natural 100% Y la otra cosa Es a vivir Lo más bonito Que aquí La gente es un bien amable Apenas es primera impresión La gente es un hermoso Amable Muy bonito Muy buena gente Qué bonito hermano Mi hermano Vero Ven acá La gente es un bien amable Muy chido ¿Ya viste por qué Por qué crees que ando aquí Porque crees que yo soy aquí ya guía Eso sí A mí me alegra muchísimo traer a Jabib Porque sé que él valora esto México Él valora lo más sencillo Hasta Cancún No, no Estás hablando serio Aquí es un lugar muy padre La verdad Este es un lugar Un pueblo mágico Que se ha vuelto muy famoso También también En la Feria de la Marzana Que es de 12 al 20 Y la verdad Vamos a entrar A una tiendita Que venden Justamente Ya te dieron Tu regalito Pero la verdad Que la gente aquí es muy amable Y vamos a entrar Para mostrarle Todo lo que viene aquí Entre sidras Dulce Pues Estras Típico ¿Sabes cómo se dice manzana en arábia ? ¿Cómo se dice? Duyla de manzana No, no, no No, no, no Sí, sí, sí Ahorita les voy a traer Cajita de manzana Ah, no, no ¿Sabe cómo se dice manzana en árabia ? ¿Cómo se dice ? Tufa'ah Dile, dile Tufa'ah Tufa'ah Mole de manzana Mole Gracias señorita, muchas gracias, la cajeta de manzana, esta habibi medio manzana, esas son mis botitas. Guau, que tal? Guau, que a ti mi reina, tu eres el bombón de café, mira, aquí estoy yo en paquete, pero en live action así se ve el bombón de café, no, mi hija bebé, que paso, no hay que ser tan modesta. Es este, lo de Puebla, talavera, talavera, talavera poblana hermanito, talavera poblana. Esta es la edición especial, no es primer lugar en la feria de vino que tiene, contiene vino tinto, frutos rojos y manzana. Esta es una cerveza de manzana, es una cerveza de manzana, no está muy fuerte. Lo que pasa es que está prohibido en mi religión solo por, pero con gusto. ¿Pero me permite combinarles algún jugo? Ya tomé uno que me regalaron, ahorita muy rico. ¿Qué me perdí? ¿Qué le digo que no comes puerco, pero por qué así? Eso sí, puede ser. ¿Cómo llegar hasta acá o cómo se llama el lugar? Estamos a un costado del palacio, andador Independencia, número 3, a sus órdenes, cuando guste. Perfecto. ¿Tienen algún red social o número? Atenidos, sí. El número de celulares, 797-113-9855. Ok. ¿Le puede contar en un minuto todo lo que ven en un minuto? ¿Puedo comer algo así, por favor? Sí. Tenemos vinos, cremas, sidra, cerveza de manzana, salsa con manzana, mermeladas, aderezos, artesanías también, jugos si gustan. Gracias. La probé. Probé uno muy delicioso, la verdad. Muy típico de acá. Muchas gracias. A sus órdenes, caballero. Lidia Herrera, a sus órdenes. Muchas gracias. Yo me llamo Mohamed Habibi. A sus órdenes igual. Muy guapa. Muchas gracias. Mucho gusto. Habibis, no cabe duda. Cuando dicen que quieres al amor verdadero, sinceridad y pureza, tienes que visitar a un pueblo mágico, porque gente de pueblo son 100% puro. Y ahí sí sientes estas vibras. Habibis, ¿está caminando? Sí, caminamos con motos allá. Así caminamos en mi rancho. No pasa nada, estamos en Pakistán. Mira Habibis, qué hermoso lugar donde me encuentro. Unos callejones típicos aquí en Zacatlán de las Manzanas. Puro pueblo mágico. Hermoso, precioso, chulo. Y aquí vamos a explorar un poquito más por acá. A ver qué tal. ¿Cómo nos va? A ver qué tal. Apenas tengo mis primeras impresiones aquí en Zacatlán de las Manzanas. No puedo creer el tanto amor que he recibido. La verdad es que yo he viajado a muchos lugares del mundo, pero siempre vuelvo aquí porque aquí sí encuentro mucho amor, mucha paz. Igual nos tocó probar unos platillos típicos de esta región, Habibis. Estoy en Puebla y no voy a probar chiles de nogada por mi primera vez. Y muchas cosas más. Lo que hicimos ahí, estos cuatro locos. En el siguiente vídeo les voy a presentar mis Habibis. Totalmente una experiencia deliciosa, única, hermosa, chida, bonita. Mientras caminando por estas calles de pueblo mágico, estaba pensando única cosa. Wow, qué hermoso, qué bonito es nuestro México. Hay muchas cosas adentro de un solo país que uno puede encontrar. ¿A poco no es impresionante? Caminando en estas hermosas calles de Zacatlán y explorando un poquito más, por supuesto, sorprendiéndome en cada cuadra. Este reloj que ustedes ven es un monumento muy típico aquí en Zacatlán. Igual nos dio chance de visitar centenario los relojes típicos historiales de Latinoamérica. Y si te gusta viajar en el tiempo, este vídeo te vas a encantar. Una vez en tu vida pasado, después de echar tanto, Habibis, gracias a Dios, la comida, tú quieres ir al gym, ¿no? Muy común, muy obvio. Entonces te vamos a llevar uno al gym. Literalmente un gym. Para que veas cómo son los gyms en Zacatlán. Qué hermoso atardecer, pero miren nomás, Habibis, el gym que está aquí. Gym, hamburguesas, parías, lentojitos de tacos. O sea que gym es nombre de una taquería, Habibis. Esta es la única razón que uno no puede tener dietas, Habibis. Aparte de tantas comidas deliciosas, puro chicken. Puro chicken, Habibis, tantas deliciosas chicken que hay. Cómo vamos a tener dieta hasta que los gyms aparecen aquí. Así. Habibis, este área de Zacatlán tiene mi corazón. A mí me encantan estos murales y ustedes ven que todo esto es hecho de cristal. Diferentes monumentos, diferentes artes representando la historia en muchos momentos importantes de este mundo. Igual nos tocó visitar a un panteón típico en este pueblo mágico. Igual no cabe duda, este avioncito que ustedes ven por acá, tiene su propio estilo de chiste. Esta área es muy bonita, tiene mucha naturaleza, hasta que hay tralezas por acá también. Pero, miren nomás, esto es lo que viene. ¿En serio? No te da miedo, Habibis. Sí. Habibis. Ay no, Habibis, ay no. Caminando sobre este cristal, es una detracción muy grande en Zacatlán de las Manzanas. Por el momento me recordé también como hay uno muy grande en China. Obviamente, te da un chingo de miedo. Pero las vistas que traen después de esto, totalmente vale la pena Habibis. Yo te voy a gustar, porque te quiero en verdad en la vida. ¿Qué tal esa vista, Habibis? Impresionante. ¿Y en las aventuras de Habibis Mochilero? Así que Habibis, la aventura de Habibis va a acabar en mi destino final, la casa de abuela. Así que me voy a entrar. Amigos, muchas gracias por acompañarme. Me voy a quedar con la abuelita. Así que nos vemos después. Ay me quedo con la abuela, Habibis. Nunca he visto un cuerquito así de cerca. No manches. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Es una chica suelta. Sí. Pequitos. Ay, míralo. Después de todo un día ocupado pero bien chido en las calles de Zacatlán. Habibis, ahorita te voy a mostrar cómo se pone este pueblito mágico hermoso por la noche. Nos invitaron en una dulcería típica. Y miren lo que hicimos. Vamos. Es el café de Puebla, ¿no? Así es. Usted dice que el café de Puebla es mejor o Veracruz. Esa pregunta. Esa pregunta. Esa pregunta. No, no puedo contestar. Yo ya lo probé. Ah, sí. Y hasta ahorita. Ajá. Creo que a mí, después del, bueno, del de Chiapas, es el café de Puebla. Ah, qué bueno. Esa, no a Veracruz. Mira cómo miro más. Sí. ¿Cómo huele? Sí. Ajá. No, no. No, no. No, no. Se pone bien macabro, bien bravo, ¿no? Sí. Sí. Te voy a presentar con nosotros. Hola, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. También a Guayta TV, también al buen Javibi. Y bueno, pues realmente están en un pueblo mágico. Uno de los doce pueblos mágicos que tiene el estado de Puebla. Hoy, en este momento, Omar, nos encontramos en un lugar tan emblemático, el reloj floral. Es único, único que hay en todo el mundo prácticamente y en Latinoamérica solamente, bueno, ahora hay dos. Uno en Villa del Mar y el otro que también se encuentra justamente en la Ciudad de México, en el Parque Hundido. Pero bueno, vamos a platicar, vamos a caminar. Te invito a que camines por las calles de Zacatlán, adiós. Eso. Y pues bueno, conocer Zacatlán, hablar de Zacatlán es de historia, costumbres, culturas, tradiciones, pero sobre todo la calidez de su gente. Cuando tú vienes a Zacatlán, la gente te va a dar buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero también vas a disfrutar de un clima increíble. Tú puedes disfrutar de los climas en Zacatlán, pues desde la neblina, desde el calor, desde la lluvia. ¿Qué es lo que queremos con el turismo? Que cuando venga, disfruten, ¿verdad? ¿Cómo está pasando en Zacatlán? Muy bien. Yo soy director de turismo de Zacatlán. Bienvenidos. Y aquí con unos amigos youtubers también. Aquí está Omar, está Bonito TV, también Javibi. ¿Qué vienen? Mucho gusto. ¿Qué les pareció Zacatlán? Muy bonito. Muy bonito. No, pues de dónde nos visitan. Hermoso. De Sinaloa. ¡Oh! ¿Qué les ha gustado de Zacatlán? Todo. Todo, todo, todo. El clima. El clima. El clima. El clima. No, pues sean bienvenidas a Zacatlán y sigan disfrutando. ¿Ustedes comieron un pan relleno con queso? Con queso. Los vinitos también. Ahí los traigo por sí. Ah, bueno eso. Cuatro, diez. Ahí los traigo. Ahí los traigo. Bienvenidos a Zacatlán. Claro. El clima es nuestro. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, bonita noche. Gracias. Gracias. Y bueno, pues parte de lo que les decía hace un momento es disfrutar del clima que va llegando. Ahí viene. Les voy a presentar. Venga, ven para acá. Ven güero. Les voy a presentar. Cuando hablamos de relojes, hablamos de relojes centenario, hablamos de una de las empresas más importantes a nivel, no nada más nacional, sino internacional. ¿Cómo estás, marito? Él es mi amigo José Luis Solvera, es gerente general de aquí de relojes centenario. ¡Wow! Justamente. Y aquí lo tenemos. Un gusto, hermano. Porque él nos hable de la historia de este reloj. Pues claro que sí. Este reloj fue realizado por reloj centenario en el periodo de la Vesta Sede Amador Gutiérrez. Este presenta municipal ahí por el año del 86. En la transformación de esta plaza cívica, como un primer proyecto donde se favorecían los andadores peatonales. Y en algún momento se llegó a pensar en colocar un reloj floral, como del parque hundido, sin embargo, era muy alto. Entonces, en diálogo con mi tío Alejandro Rea Charonet, concluyeron que dividir la carátula a la mitad y hacer doble carátula para hacerlo el primer relojen del mundo. Después de esto, Javibi, estaba caminando que de repente se escuche una melodía que me dio tanta paz que no pude resistir y me fui hacia esta melodía. que cuando las muertes están llorando. que cuando las muertes están llorando. que cuando las muertes están llorando, que cuando las muertes estánandelадen las muertes están llorando.. Lloro no para que te muero de frío, dándame con tu reboso, lloro no para que te muero de frío. ¡Una, dos, tres! ¡Viva! Después caminamos un poquito con el hermano Fernando, que nos muestra un poquito su pueblo mágico de Zagatlán. Miren Javibi, así se ven los taxis en Zagatlán, para que cuando vengas ya estás listo. Llegando a la casa, cuando hacía muchísimo frío, me antojó un maruchan, porque ya hemos comido bien, gracias a Dios, en todo el día. Así que preparé mi sopa adentro de esta cosa de barro, que te puedes imaginar con el vapor, el nivel de frío que hacía por allá. Bueno Javibis, al fin. Es la noche, es fin de nuestro primer día, aquí en Zagatlán, de las manzanas. Entonces, no hay otra cosa mejor que en este frío, una sopa calientita, nada más algo light. ¿Por qué? Porque hemos comido gracias a Dios muy bien, entonces me antojó algo. Y ya nada más esto, mañana, sete de la mañana, tenemos que estar grabando para ustedes algo diferente. Y también otras aventuras que vienen, que ya vamos a presentar a ustedes en otros vídeos, en este hermoso pueblo mágico. Así que Javibis, no me despido, pero nos dejamos nuestro vídeo de primeras impresiones, de primer día en Zagatlán, de las manzanas, aquí. Estoy muy agradecido a los hermanos, a esta cabaña donde estamos quedando ahorita, cabañas del valle. Y cualquier información al respeto, ustedes pueden checar en la descripción del vídeo. Y cualquier cosa, ya saben que estamos pendientes. Aprovechito, buena noche. Nos vemos pronto Javibis. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Adiós. Salamu alaikum wa barakatuhu.